Música Tapa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida me espadaba aquel Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada defendí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espadaba aquel Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada Mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada defendí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Todo cayó El corazón de una palma Nacieron las isabeles Delgaditas de cintura Y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción ¡Arre machos! 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 Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel Hicieron brincar el cerco Llevaron a cabo un plan Pensaban tumbar al jefe Para ocupar su lugar La envidia llenó sus mentes Y los llevó a traicionar José y Ramón Dos hermanos Vecinos de Michoacán Llevaban un cargamento Con hierba de calidad Traían la orden de brincarla El jefe esperaba guiar Nosotros hacemos todo Solo migajas nos dan ¿Qué te parece mi hermano? Si les cambiamos el plan Nos quedamos con la carga Luego vamos a gozar En un retén federal Se ligan a un capitán Jefe le hacemos un trato Porque nos deje pasar Le entregamos al de arriba Luego nos deja escapar Usted se gana un ascenso Y dos socios pa' tratar Que en estos cales No se admiten las traiciones Con paz Está bien El trato acepto Yo los voy a acompañar Yo les limpiaré el camino Hasta Tijuana no más Pero del bulto que llevan Me entregarán la mitad José y Ramón se miraron Creyeron sinceridad Mas nunca se imaginaron Que aquel noble capitán Del jefe ya era su socio Y al panteón fueron a dar Si quieren tumbar al jefe Esperen su funeral Los puestos que algunos tienen No son fácil de ocupar Piensa bien en lo que tienes No te dejes engañar Y no te pase algún día Lo que a José y su carnal Lo que a José y su carnal Que hay que va chiquitita Si quieres es morir No te dejes engañar Y no te dejes engañar Lo que a José y su carnal Me da risa cuando pasas muy cogidita del brazo Con alguien que ni por chiste se me puede comparar No trates de presumirme con un tipo tan barato Dios los cría y ellos se juntan, dice así el viejo referal Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos Puedes hacer lo que quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Tú sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo risa me causan los dos En vez de enojo risa me causan los dos En vez de enojo risa me causan los dos Me dijeron que te vieron con él Y mi llanto no lo pude contener Siempre te sentí tan mía Que no lo pude creer Cuando de repente pasaste del brazo de él Y yo donde quedé Que fue de nuestros sueños No puedo entender Por qué me cambiaste Por otro amor Si yo te quería Por encima de todo Si tú eras mi vida Mi gran alegría Mi mayor tesoro Si yo te quería Por encima de todo Si con tus caricias Logré fantasías En mi corazón Porque te fuiste Sin razón De mí Y ya verás Que si me partiste Que si me partiste el corazón ¡Arre machos! Y yo donde quedé Que fue de nuestros sueños No puedo entender Por qué me cambiaste Por otro amor Si yo te quería Por encima de todo Si tú eras mi vida Mi gran alegría Mi mayor tesoro Si yo te quería Por encima de todo Si con tus caricias Logré fantasías Logré fantasías En mi corazón Porque te fuiste Sin razón De mí Porque te fuiste Sin razón De mí Sin razón No te fuiste No te fuiste Un día No me fuiste No te fuiste Ni me fuiste Si yo te fuiste Ayer estuve en el entierro de aquel hombre Aquel que te humilló cobardemente Yo mismo fui testigo que murió Maté, logrando así vengar tu sufrimiento Porque él con su maldad fue destruyendo La más pura inocencia de tu ser Puedes volver, ha muerto el hombre malo que te hacía llorar Y en su lugar hay uno que suplica que te quiere Puedes volver, ha muerto el hombre malo que te hacía penar Ese fui yo, por eso es que hoy te pido que regreses Maté, logrando así vengar tu sufrimiento Porque él con su maldad fue destruyendo La más pura inocencia de tu ser Puedes volver, ha muerto el hombre malo que te hacía llorar Y en su lugar hay uno que suplica que te quiere Puedes volver, ha muerto el hombre malo que te hacía penar Ese fui yo, por eso es que hoy te pido que regreses Puedes volver, ha muerto el hombre malo que te hacía penar Pasa con tu vida, mi corazón no olvida Nuestros lindos momentos Si a tu corazón no ha llegado el olvido Mándale un suspiro, mandale un suspiro a mi corazón En el ocaso de mi vida aún estoy loco Por verme en tus ojos, amándote a ti Ni la distancia, ni el tiempo han logrado Que deje el pasado y me olvide al fin Si a tu corazón no ha llegado el olvido Y aún siguen siendo mías Las noches de tus sueños Mándale un suspiro a mi corazón En el ocaso de mi vida aún estoy loco Por verme en tus ojos, amándote a ti Ni la distancia, ni el tiempo han logrado Que deje el pasado y me olvide al fin ¡Arre machos! Estoy clavado en la cruz del olvido Estoy clavado en la cruz del olvido Con su indiferencia, con su desamor No sé qué pecado le debo al destino Que me está cobrando con tanto rencor Aquí estoy llorando entre copas de vino A ver si la arranco de mi corazón Pero a cada trago su rostro divino Se aparece siempre diciéndome adiós Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita Porque se largó Dime Dios cómo diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor ¡Arre machos! Aquí sigo triste queriéndola tanto Mezclando mi llanto con tragos de alcohol Todavía no entiendo lo que estoy pagando Mi único pecado es amarla un montón Si le di la mitad de mi vida Porque me lastima con tanto dolor No sé cómo sacarme la espina Si partirle el alma o partírmela yo Si le di la mitad de mi vida Porque me la quita Porque se largó Dime Dios cómo diablos la olvido Porque ni mil tragos me borran su amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Háblame de ladito No te me acerques tanto Tienes un olorcito Por si un perro te ladran Bañate más seguido Tállate bien la espalda No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quita el apetito No te me acerques más Lávate bien los pies Líjate bien el callo Lávate bien los dientes Con tu olor me desmayo Bañate más seguido No dures más de un año Córtate bien el pelo, peínate con cepillo, trállate bien el cuello, lo tienes renegrido, lávate las rodillas y también el tobillo No te me acerques más, no te me acerques más, no te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más, no te me acerques más, se me quita el apetito No te me acerques más, no te me acerques más, no te me acerques más, mejor habla de ladito No te me acerques más, no te me acerques más, no te me acerques más, se me quita el apetito Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Ya va a ser tiempo que me busco otro cariño, ya me di cuenta que tú nunca me has querido Detrás de ti siempre y no ser correspondido Ya es suficiente, ahora me olvido de tu amor A todo el mundo le contabas que en el suelo, arrastrando la cobija me traías Hay algo de eso porque no te conocía, que te burlabas que mi amor yo no sabía Ya no me dejo, ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo como un consejo Ya no me dejo, ya no me dejo Eso lo dejo pa' los Eso lo dejo, ya no me dejo Eso lo dejo, ya no me dejo Te quise olvidar en brazos de otra Te quise olvidar tocando otra piel Te quise olvidar besándote a boca En otro cuerpo no lo logré Te quise arrancar de mi memoria Te quise sacar del corazón Te quise borrar de mi historia Y nuevamente me ganó tu amor Fracasé, ya no me dejo Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Nunca de ti Nunca de ti me voy a olvidar Te quise olvidar Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Fracasé, ya no pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Fracasé, entendí que nací para quererte Fracasé, y que nunca de ti Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Fracasé, ya no pude arrancarte de mi mente Ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar Fracasé, entendí que nací para quererte Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Si los caminos hablaran, que cosas no contarían De ochenta y cinco pa' arriba, los recorro noche y día Para llevar a mis clientes a tiempo la mercancía Por caminos mexicanos, tengo mucho trabajando De Jalisco a Michoacán, de Sinaloa a Durango De Sonora es la frontera, donde me están esperando El cinco de California, el setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas, el noventa de Chicago El ochenta de Las Vegas y el diez por muchos estados Los carros que yo utilizo, los traigo bien arreglados Lo primero que les pongo es el motor alterado Me gusta que me respondan cuando me siento acechado La velocidad me encanta, nunca le he tenido miedo Por caminos mexicanos y también del extranjero Muevo todos mis negocios, son mis fieles compañeros El cinco de California, el setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas, el noventa de Chicago El ochenta de Las Vegas y el diez por muchos estados Muevo todos mis negocios, son mis negocios No me acuerdo, ni quiero acordarme De lo que hayan vivido contigo Si sufrí, si lloré, no me acuerdo Porque vivo en mil copas de griego No importa, no creo que te importe De lo que hagan o no hagan conmigo Si caí, fue buscando tu olvido Y vagando en mil copas de griego Si tu crees, mi color ya pasó Andas mal porque falta lo peor Yo te juro, no vivo en el mundo Que en resuma, que a mí me ganó Si te vas y no vuelves jamás Hallarás tu más grande castigo Cuando estés abrazada con otro Me verás en mil copas de vino No me importa, no creo que me importe De lo que hagan o no hagan conmigo Si caí, fue buscando tu olvido Y vagando en mil copas de vino Si tu crees, si tu crees Si tu crees abrazada con otro Me verás en mil copas de vino Dismo, en mil copas de vino Y vagando en mil copas de vino Pa' que sepas lo mucho que te quiero, la otra noche te hice una canción No me dice que mi amor es sincero, ni que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero, que cantarla cerca de tu balcón Esperando aceleras luego luego, que me dieras un beso de pasión Amorcito, 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 en tonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata y la cabeza me hizo en tu botón Pa' que sepas lo mucho que te quiero, la otra noche te hice una canción No me dice que mi amor es sincero, ni que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero, que cantarla cerca de tu balcón Esperando aceleras luego luego, que me dieras un beso de pasión Amorcito, 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 en tonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata y la cabeza me hizo en tu botón Amorcito, 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 en tonado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata y la cabeza me hizo en tu botón Y luego te agarras diciendo y dices No, la verdad es que te quiero Y mucho, hija Menos más lo que hago por ti ¡Ai nos vemos! En un club de Chicago Conocidos colombianos Tenían de todo en la mesa Se veía que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Y las líneas no faltaban Eran dos sacatecanos Los que las acompañaban También le pegaban duro atrás Y uno se quedaba Entre tequila y pericos De la noche disfrutaban Todos estaban contentos Cuando sonó un celular Era el del sacatecano Que la querían avisar Que por allá andaba un rata Que lo quería de nadie Se levantó el sacatecas Le cortó tiro a su fierro Y le gritó entre la gente ¿Acaso me tienes miedo? Para que me hables de frente Pinche rata de agujero El que anda en este negocio Tiene que andar bien al tiro Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Pero esta vez la fallaron No los hallaron dormidos La fiesta sigue a su marcha Y los compás disfrutando Mientras la banda tocaba Corridos de contrabando Para alegrar a los compás Que se la pasan rifando Lo siento That's good I'm one of a king No Analytics I'm one of a king Any other Ya me acuerdo que estaba chiquillo, de la mano me llevabas contigo Me ayudaste en mis primeros pasos, me enseñaste a reír sobre todo, frente a los fracasos Ya tu pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste, mi querido fiel Y a los años estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora, las garugas que tiene tu cara Una a una, escriben tu historia, y esas ganas que tiene tu pelo Por una pura experiencia te salieron, te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos, mi viejo Tu experiencia, sangre y consejos, van conmigo a todos lados ¡Arremasó! Ya tu pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste, mi querido fiel Y a los años estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora, las garugas que tiene tu cara Una a una, escriben tu historia, y esas ganas que tiene tu pelo Por una pura experiencia te salieron, te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos, mi dinero Eso, bueno más, suave ¡Arremachó! Algo me está agitando el corazón Es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen a esta canción Porque quiero poner a todos a bailar Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve sin parar Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve que mueve Mueve que mueve todos a gozar Vamos a ver el bote Mueve que mueve Mueve que mueve Vamos a ver el bote Vamos a ver el bote Vamos a ver el bote Todos a gozar Vamos a ver el bote Van a disfrutar Vamos a ver el bote Algo sigue agitando el corazón Es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón Quiero que vengan todos a gozar, gozar Sube que sube, sube que sube Sube que sube, sube sin parar Sube que sube, sube que sube Sube que sube, vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, mueves sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Ven a disfrutar Vengan a bailar Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve A mover el bote, a mover el bote, a mover el bote Mueve sin parar, todos a gozar Ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote Vengan a bailar Hoy me dices que te vas, que no piensas regresar Que me has estado usando Que no te llego a la mitad, que tu amor no fue verdad Que querías pasar el rato Que fue solo una aventura, que tiraste a la basura Y que hay que saber perder Y hay que saber caer, pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez, triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Y siento que esta vez, el dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado, el destino me ha enseñado Que hay que saber perder Y hay que saber caer, pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Me acostumbré a perder Pues una vez y otra vez, triunfó mi mala suerte Me acostumbré a perder Y siento que esta vez, el dolor no es tan fuerte Hoy me miro derrotado, el destino me ha enseñado Que hay que saber caer, que hay que saber caer Que hay que saber caer, que hay que saber caer Y hay que saber caer, pues una vez y otra vez Me acostumbré a perder Oe, 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 oa Oe, 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 oa La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo el mundo está de fiesta, nadie se puede sentar La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo el mundo está de fiesta Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Todos una sola rueda, todos una rueda ya Todos una sola rueda, todos una rueda ya Ahora giren esa rueda, giren esa rueda ya Ahora giren esa rueda, giren esa rueda ya Ahora para el otro lado, para el otro lado ya Ahora para el otro lado, para el otro lado ya Oe, 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 oa Oe, 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 oa Levantando el pie derecho, el derecho nada más Levantando el pie derecho, el derecho nada más Ahora le toca al izquierdo, el izquierdo nada más Ahora le toca al izquierdo, el izquierdo nada más Hay que levantar las manos, levantar las manos ya Hay que levantar las manos, levantar las manos ya Ahora todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ya Ahora todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ya Oe, 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 oa Oe, 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 oa Muevan todos la cabeza, la cabeza hay que mover Muevan todos la cabeza, la cabeza hay que mover Muevan todos la colita, la colita hay que mover Muevan todos la colita, la colita hay que mover Ahora griten, griten todos, todos vamos a gritar Ahora todos aplaudiendo, todos aplaudiendo ya La pachanga y el peso Bailaremos sin parar, todo mundo está de fiesta Nadie se puede sentar, la pachanga y el peso Bailaremos sin parar, todo mundo está de fiesta Nadie se puede sentar Oe oe, oe oa Oe oe, oe oa Oe oe, oe, oe Oe, oe, oe Oe, oe, oe Don Nevarito El pobre hombre incomodaba Y a declarar no se podía decidir El juez de nuevo le insistió para que hablara Y un pobre viejo solo empezó a decir Ya le dieron pa' sus tunas A la que Ya le dieron pa' sus tunas A la que Ya le dieron pa' sus tunas A la que Ya le dieron pa' sus tunas A la que El juez de turno sin entender no lograba, y es que aquel hombre con esto quería decir La secretaria le pidió que le ayudara, y el secretario solo empezó a decir Este hombre dice que si está embarazada, quiere que aprendan al que de ella se burló Y al ver el viejo en las cosas se aclaraba, estas palabras de nuevo repitió Ya le dieron pasos dunas, a la que, ya le dieron pasos dunas, a la que, ya le dieron pasos dunas, a la que Al comprender el pueblo que había pasado, muy indignado a la guardia le ordenó Traigan así, la chica mancillado, y la presión a cabo se llevó Cuando el juez de turno sin que a él al acusado, vaya por presa que el pobre se llevó Al ser acribo, frente a él sentado, que el pobre fue de seguida contendió El que le dio pasos dunas, a la que, ya le dieron 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 pasos dunas, a la que, ¡Gracias! En la ciudad de Morelia, a causa de la amapola, murieron tres judiciales, voy a contarles la historia, los mataron dos mujeres, para proteger la droga. En un retén judicial, en la curva de la huerta, no alcanzaron a bloquear, la flamante camioneta, a bordo iban dos mujeres, con tremendas metralletas. Gritaba el jefe de grupo, detengan la camioneta, la manejan dos mujeres, las quiero vivas o muertas, sé que llevan contrabando, y son pollitas de cuenta. Eran ocho judiciales, los que estaban en el pleito, pero al ver caer a tres, los otros cinco corrieron, decían que a pedir refuerzos, yo creo que era por el miedo. Eran vecinas de un pueblo, llamado Villa Madero, y no quisieron ser pobres, pues les gustaba el dinero, se metieron a la mafia, por no conocer el miedo. En esa tierra tarasca, que sirvió como escenario, mataron a la más grande, en compañía de un hermano, y la otra anda por Tijuana, entregando el contrabando. Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso, que tu santo te encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón, vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, y pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las conchas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, que los ángeles canten en coro, por los años que vas a cumplir, las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso, que tu santo te encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón, solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. El piojo y la pulga se van a casar, y no se han casado por falta de maíz, Tirolo, 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 Tirola. Responde el gorgojo desde su maizal, hágase la boda que yo pongo el maíz, Tirolo, 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 Tirola. Bendito sea el cielo, que todos tenemos Pero los padrinos, ¿dónde agarraremos? Tiro, 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 la Tiro, 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 la Salta el ratón desde el ratonal, amarrena al gato y yo iré a padrinar Tiro, 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 la Tiro, 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 la ¡Jajajaja! Hoy no más ¡Viva de nuevo, macho! El piojo y la pulga se van a casar, les pregunta al padre si saben rezar Salta la pulga que se desafina, regaló una nagua yo seré madrina Tiro lo tiro, liro liro liro, tiro lo tiro, liro liro la Entonces, no habiendo ningún impedimento, lo declaro marido y mujer Se acabó la boda, hubo mucho vino, se soltó el gatito y se comió el padrino Tiro lo tiro, liro liro liro, tiro lo tiro, liro liro la En la madrugada cuando el sol salió, no hubo ni un changuito que no se rascó Tiro lo tiro, liro liro liro, tiro lo tiro, liro liro la Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríceme para saber que te siento mía Y entrégate por amor, virita mía Abrázame, no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando, pareces ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríciame y entrégate Bésame, abrázame y acaríciame Entrégate por siempre Abrázame, no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando, pareces ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame y acaríciame y entrégate Bésame, abrázame y acaríciame y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríciame y entrégate Bésame, abrázame y acaríciame y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríciame y entrégate Bésame, abrázame y acaríciame y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríciame y entrégate Bésame, abrázame y acaríciame y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríciame y acaríciame y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríciame y acaríciame y acaríciame y acaríciame Bésame, abrázame y acaríciame y acaríciame y acaríciame y acaríciame Bésame, abrázame y acaríciame y acaríciame y acaríciame y acaríciame Bésame, abrázame y acaríciame 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 y acar Me dejaste el recuerdo de tu risa y aquellos días de felicidad Si tú me regalaste tantas cosas, yo no puedo desearte ningún mal La ternura que veo en tu cara bonita y el color de tu pelo es lo que me fascina Son mil cosas tan bellas que no puedo olvidar, las caricias que un día me hicieron volar Aquel día en que fuiste mía Aquel día en que fuiste todo un día, solo mía y nada más Me templaban las manos y latían mi corazón sin parar Aquel día en que fuiste todo un día, solo mía y nada más Música Son mil cosas tan bellas que no puedo olvidar, las caricias que un día me hicieron volar Aquel día en que fuiste todo un día, solo mía y nada más Me templaban las manos y latían mi corazón sin parar Aquel día en que fuiste todo un día, solo mía y nada más Música Música Doña Pancha Música Doña Pancha Música 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 A Doña Pancha le gusta el clube y baila como loco, como tora Cuando se arranca baila la copia, unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se fue Música Música Dijiste tú Te adoro, que vas a partir, desde ese momento, ya no soy feliz Que ya no soportas, andarte escondiendo Y que tú me quieres, solo para ti Música Te adoro, quédate conmigo Y si no lo hago, te vas a ir No me quieres compartir, no me quieres compartir No me quieres compartir, tú me quieres para ti Y me has dicho Decídete, no te voy a compartir, no te voy a compartir Decídete, no seas cobarde, quédate con ella o hazme feliz Decídete, no juegues con mi vida, que lloro por ti Decídete, decidete Decídete Te adoro, quédate conmigo Y si no lo hago, y si no lo hago, te vas a ir Y si no lo hago, te vas a ir No me quieres compartir, no me quieres compartir Decídete 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 O ella o yo Pero no Te voy a compartir Decídete 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 No seas cobarde Quédate Quédate con ella Quédate con ella O hazme feliz Decídete Decídete No juegues con mi vida, que lloro por ti Decídete 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 ¡Gracias! 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 No sé qué pasó, ni qué sucedió, yo pensé en amarte por siempre mi amor Tú no me engañaste, de amor me llenaste, pero yo no mando en mi corazón Y perdona que te dé esa decepción, yo no quiero pero eso es el amor Yo te amaba pero todo se acabó, quiero otra mujer, lo nuestro ya amor Y perdona que te dé esa decepción, yo no quiero pero eso es el amor Yo te amaba pero todo se acabó, quiero otra mujer, lo nuestro ya amor Arrebachos, suavecito ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no puedo seguir separado de ti, ni un segundo amor Por eso te propongo que vuelvas nuevamente y me des tu calor Ya no te haré llorar, vas a ser tan feliz que no podrás creer Por eso te lo pido, regresa ya conmigo, olvidando el ayer Porque mis noches son frías sin ti, porque no puedo y no quiero vivir Sin tu alegría no existe la vida, no, si ya no estás aquí Porque mis noches son frías sin ti, porque no puedo y no quiero vivir Linda chiquilla, el sol de mis días, si tan solo eres tú Y me subiste hasta las nubes, mija ¡Arrebachos! Ya no puedo seguir separado de ti, ni un segundo amor Por eso te propongo que vuelvas nuevamente y me des tu calor Ya no te haré llorar, vas a ser tan feliz que no podrás creer Por eso te lo pido, regresa ya conmigo, olvidando el ayer Porque mis noches son frías sin ti, porque no puedo y no quiero vivir Sin tu alegría no existe la vida, no, si ya no estás aquí Porque mis noches son frías sin ti, porque no puedo y no quiero vivir Linda chiquilla, el sol de mis días, si tan solo eres tú Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.